Os voy a contar un proyecto que estamos desarrollando, que está en pleno proceso, entonces tampoco os voy a contar las conclusiones, os voy a contar conclusiones parciales que ya son bastante importantes para nosotros en este recorrido de aprendizaje. Deciros que la jornada de hoy, tanto como lo que os voy a contar ahora, se enmarca dentro de un programa que nos financia la Agencia Española de Cooperación, donde lo que buscamos en realidad es fomentar unas acciones responsables por parte de las empresas en países en vía de desarrollo y hacer que los impactos sociales, económicos, medioambientales sean lo más positivos posibles, que los positivos se vayan mejorando y que los negativos se vayan corrigiendo. Dentro de este marco estamos trabajando en diversas líneas, una de ellas que se arrancó aproximadamente hace dos años y medio, es la parte de innovación. La arrancamos con algunas jornadas y talleres que organizamos principalmente en Madrid y de ahí salió el portal innova4d.es que mencionó Eduardo Sánchez al principio de la jornada. Y dentro de esto dijimos, aparte de dar a conocer experiencias y hacer ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hacen otros, pues también vamos a intentar impulsar que se hagan cosas aquí con AESBAT. Entonces la unidad publicitaria, la meto ya, os invito a visitar de vez en cuando tanto el hashtag innova4d como la plataforma, así como la web de nuestro programa Compromiso y Desarrollo. Y lo que os iba a contar es un poco el proceso que hemos ido siguiendo en los últimos, pues ya, ya tres años y medio en este caso. Uno de los mandatos que tenemos es organizar espacios de encuentro, de trabajos conjuntos con actores de desarrollo. Actores de desarrollo en los cuales incluimos las administraciones públicas, las universidades, las ONGs por supuesto, pero también el sector empresarial. El sector empresarial entendiéndolo en su sentido amplio, que puede pasar por empresas pequeñitas, microempresas, pequeñas, medianas, grandes, plataformas empresariales, etc. Uno de los espacios de trabajo que desarrollamos, lo nominamos al principio como TICS y Salud, arrancó en el 2010 y nos dimos cuenta de una cosa bastante curiosa, porque esto si no recuerdo mal, fue en el junio de 2010, reunimos a ONGs, reunimos a empresas, les dijimos que íbamos a hacer un trabajo sobre TICS y cooperación y nadie se hablaba, porque nadie entendía que es lo que buscaban las ONGs, nadie entendía lo que buscaban las empresas y no conseguíamos crear la química que estábamos buscando. Entonces, a raíz de esto, aquí he puesto flechas rectas, en realidad al principio había puesto unas flechas así, como muy retorcidas, porque es un poco el proceso que hemos seguido. Esta mesa, pues al final, o este espacio de encuentro, lo hemos ido transformando poco a poco y lo que nos interesa, y es un poco la idea de la ponencia de hoy con esta iniciativa, es transmitiros la visión de innovación que tenemos en este caso, que va por dos lados. Por un lado, por supuesto, la innovación en el espectro tecnológico y de qué manera podemos impulsar la tecnología para ayudar en objetivos de desarrollo humano, pero también, y lo que de momento son las conclusiones que podemos alcanzar, es en la parte de innovación en el proceso, de qué manera conseguimos juntar actores muy distintos, actores que pueden ser o no sensibles a lo que ocurre en países en vida de desarrollo, y de qué manera podemos fomentar una sinergia entre toda esta gente y buscar que de ahí surja algo que de momento no está surgiendo, y este paso, este recorrido, cómo conseguir que lo podamos capitalizar y darle un valor añadido para que de esto salgan cosas concretas. A raíz de esta primera experiencia en el 2010, hemos ido buscando, hemos ido viendo a ver cómo podemos relacionar las ofertas TIC de las empresas, las demandas del tercer sector y ver de qué manera podemos cazarlo, y nos dimos rápidamente cuenta que tampoco esto funcionaba. Y después de hablar con mucha gente, cruzarnos con bastante perfiles distintos, pues nos juntamos con una serie de actores, en particular el Update y Quiero Salvar el Mundo Haciendo Marketing, y montamos el año pasado lo que llamamos el Update Co. Lo que buscábamos ahí era básicamente impulsar la creación de aplicaciones smartphone que nos permitieran solucionar problemas de desarrollo. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que nos pasamos muy bien, fue muy divertido, juntamos a gente muy dispersa y muy diferente, como os pongo aquí, tuvimos muchísimos talleres con dinámicas de generación de ideas, etcétera, etcétera. Y llegamos a un momento, cuando paramos todo el circuito, de ciertos, ¿vale? Aquí han surgido dos, tres, cuatro ideas interesantes de aplicaciones, pero no hemos conseguido hacer que esto vaya más allá. Entonces, cerramos este ciclo un poco con la reflexión de decir, nos parece que esto ha valido la pena, que ha funcionado. Hemos juntado a ONGs, a desarrolladores que no tenían absolutamente nada que ver con nuestro sector, a emprendedores, empresas y emprendedores sociales, algunos sensibles, algunos ligados y otros totalmente ajenos a lo nuestro, y dijimos, es una pena porque estamos viendo que hay una dinámica interesante, pero no hemos conseguido cuajar esto. Entonces, este año, bueno, este año, arrancamos a finales en el último semestre de 2013, nos juntamos con Anesba, nos volvimos a juntar con Quiero salvar el mundo hacia el marketing, y dijimos, vamos a replicar esto, el proceso nos parece interesante, podemos ganar cosas en esto, vamos aprendiendo e innovando un poco la forma de conseguir los resultados, pero vamos a buscar a que esto desemboque en algo. Entonces, lo que vamos a hacer este año, lo llamamos M4WASH, no os voy a decir qué es lo que buscamos exactamente con el producto, al principio había puesto una ya posibilidad más, donde me atrevía a decir, eso es lo que podemos conseguir, y después dije no, porque el proceso que estamos viviendo ahora mismo con Anesba, con Quiero salvar el mundo, y con otras ONGs, como Oción contra el Hambre, Anesba para el Desarrollo, pues nos estamos dando cuenta de que no podemos, desde el primer momento, decir qué tipo de tecnología o qué tipo de solución tecnológica queremos alcanzar. Lo que sí queremos hacer es un proceso que nos permita identificar muy claramente los problemas comunes que podamos tener, los que queremos resolver, y que de alguna manera, porque hemos hablado de escalabilidad, etcétera, que puedan valer para varios escenarios, varios territorios, varios proyectos, geografías distintas, etcétera. Pues nos hemos planteado el sector acuedes saneamiento, porque es un sector que nos parece que interactuaba en las actividades de cada una de las organizaciones que están ahora mismo, nos planteamos trabajar con los mismos tipos de actores que el año pasado, y el objetivo, pues, es participar a solucionar problemas de desarrollo humano a través del uso de la telefonía móvil. Lo planteamos en telefonía móvil en el sentido amplio, o sea, no nos limitamos ni a smartphone, ni a la telefonía móvil tradicional. No queremos decir si va a ser una cosa u otra, no queremos decir que vamos a desarrollar una app, o vamos a adaptar una app o varias apps para resolver un problema. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un punto donde estamos estableciendo el mapeo de lo que son los proyectos generales de agua sanamiento. Es un proceso relativamente largo, un poco lento. Lo estábamos hablando antes Jaime y yo de Zaraqueta, y decíamos, me decía, es que seguramente esto transmite que vayáis poco a poco, pues, confianza en vosotros en el proceso. Y a nosotros también nos transmite bastante confianza en nosotros porque queremos ir despacio, no identificar ocho cosas al tuntún, sacar ocho aplicaciones que nadie va a utilizar y que se quede esto ahí como una historia bonita, un poco lo que nos pasó el año pasado y que aquí cerremos, ¿no? Entonces, ahora mismo, después de identificar los temas que podemos tocar dentro de este mundo de los proyectos de agua sanamiento, vamos a arrancar a finales de abril, una serie de talleres que nos van a permitir hacer el trabajo de generación de ideas para ir a acotar poco a poco puntos comunes y temas prácticos que queremos solucionar, tanto desde Ungawa, desde NSBAT, desde ACH, desde Alianza para la Solidaridad y otras organizaciones. Y, seguramente, vamos a recibir inputs de otros lados. Entonces, aquí os he puesto las etapas en inglés, así como un poco freaky. Vamos a utilizar un poco de metodología Scrum, también es un poco freaky esto. Y luego ya pasaremos a la siguiente etapa de talleres que va a consistir, en realidad, a hacer el desarrollo. Esto no lo explico más porque esta gente de Quiero Saber del Mundo lo hace muy bien, pero a mí me supera un poquito el proceso. Sin embargo, aquí lo que vamos a buscar es intentar introducir metodologías ágiles, metodologías Lean, que también es un poco freaky. Pero, básicamente, lo que vamos a buscar hacer es reiterar muchas veces nuestros ensayos y lo que estamos intentando crear, que habremos decidido en esta generación de ideas. Y cuantas veces más vamos a reiterar, mejor nos va a salir el producto. Y luego ya pasaremos a una fase de uso porque este es el objetivo. No queremos terminar esto con un sistema, si decimos que es una app, no queremos tener una app que nadie vaya a utilizar. Lo que queremos es que, una vez terminado esto, esté listo en una versión, aunque sea una versión beta, y se vaya a probar en 3, 4, 5, 6 proyectos, países, etcétera, y que esto vaya dando vida. Nuestro objetivo, entonces, os decía, que tenemos un aprendizaje muy fuerte en todo el proceso porque para nosotros es innovador conseguir hacer cuajar toda esta gente tan distinta que es muy difícil de hacer trabajar juntos por ritmos, por visiones, por intereses, etcétera. Y luego, pues obviamente, la innovación que vamos a conseguir al final, este producto que esperamos. También somos conscientes de una cosa, y lo hemos aprendido un poco en este cambio que hacemos poco a poco, que igual aquí, pues se nos cae todo. Porque somos conscientes de que igual no vamos a conseguir juntar un consenso sobre el objetivo común, no vamos a encontrar un objetivo común, no vamos a encontrar una solución que a priori pueda solucionarlo o que ya exista. Entonces, una de las cosas que hemos visto con Anesbat, con Quiero Salar del Mundo de Hacienda y Marketing, es que, pues quizás en mayo replanteamos todo, ¿no? Estos talleres de desarrollo quizás no se hacen y tenemos que volver a hacer otro tipo de proceso para la generación de ideas. Pero, más o menos, es una de las primeras lecciones aprendidas, que tampoco queremos quemar etapas ni tampoco provocar crear productos o soluciones que no sirven para nada, o que no se vayan a usar, ¿no? Y no os puedo contar más porque todavía estamos en ello. Espero que la próxima jornada os vaya a contar la cosa concreta y os vendré a decir que ha sido un éxito en Mozambique, un éxito en Tanzania, un éxito en Chile, en Perú y en Bolivia. Y os explicaremos qué es lo que ha pasado con esta generación de ideas a segunda etapa. Entonces, no sé si tenéis algunas preguntas. Gracias. 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 Gracias.